poema salud amor y dinero a la mujer que más quiero madre querida hoy te quiero decir que te regalo algo que no se ve no es un collar ni un perfume que huela a jazmín es salud para que siempre estés de pie te doy un abrazo y un beso de amor y con él un deseo profundo que tu cuerpo sienta alivio y vigor y tus dolores se desvanezcan en el mundo no más dolores de cabeza madrecita que te hagan sentir mal y sin fuerza sino una mente clara tus canillas ejercita y un cuerpo sano lleno de fortaleza así que juntos regalemos salud a la mujer que nos dio la vida porque nada más importante es la actitud que cuidar de ella con amor y darle lo que pida madrecita querida mi gran amor hoy quiero decirte con gran emoción que espero que tu vida siempre esté en flor y que dios te llene de salud y su bendición eres la luz que ilumina mi sendero con tu ternura y gran corazón y aunque te haya causado algún aguacero siempre me has brindado tu mano y protección que tu salud siempre esté en la cima y que en tu rostro siempre haya una sonrisa porque eres mi ejemplo mi gran estima y en mi vida eres mi gran princesa madrecita hoy te dedico mi poesía porque tú eres la musa de mi inspiración y aunque a veces mi conducta te cause melancolía tu amor siempre ha sido mi gran salvación que dios te llene de salud y amor y que este día de las madres te haga feliz porque aunque no haya regalo mejor que el amor y la gratitud que siento por ti feliz día de las madres élita olivares carrillo le pido a dios para ti madre un hermoso castillo que hoy y siempre sientas mi amor sincero que él llene tu vida y no te preocupes por el dinero quiero bendecir a todas las madrecitas que nos están escuchando con estas perlas de la palabra de dios escuche atentamente por favor no hay suficiente dinero en el mundo que pueda recompensar todo el amor y el cuidado que nuestras madres nos han dado por lo tanto levantemos una oración de gratitud a dios por ella cada día para que sean llenas de fuerzas y sigan bendiciendo nuestras vidas con sabiduría dulzura consejos y oración las madres son un regalo precioso de dios a nuestras vidas en consecuencia recordemos que ese es uno de los diez mandamientos y el primero con promesa honremos a nuestros padres y a nuestras madres que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra eso dice la carta a los efesios capítulo 6 versículo 2 al 3 expresémosle a nuestra madre ese respeto y admiración a través de estos versículos hay que llenarlas también cada día de grandes detalles que le provoquen sonrisas a nuestras madres aprovechemos bien el tiempo que dios nos permite estar con ellas porque luego se nos van salmos capítulo 20 versículo 2 al 4 escucha madrecita lo que dios te dice te envié ayuda desde el santuario y desde sion te sostenga que dios te envíe madrecita ayuda desde el santuario y desde sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta primera carta a los corintios capítulo 13 versículo 4 al 7 y aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre salmos 127 3 instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él proverbios 22 6 abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua proverbios 31 26 la casa y la riqueza son herencia de los padres más de jehová la mujer prudente oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre jehová dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora soy si os bendiga como os ha prometido y aquí está la bendición sacerdotal para todas las madres que me están escuchando en esta ocasión jehová te bendiga y te guarde principalmente para mi querida madre mauda élita olivares carrillo números 6 24 al 26 jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz permítanme orar por ustedes queridas madrecitas señor y padre celestial muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado señor de declamar este poema para dedicárselo a todas las madrecitas señor este mes de mayo que está en el alcance de mi voz y también agradecerte por mi madre señor que me has dado que me la tienes todavía con vida con salud yo la bendigo también y bendigo a cada una señor de las madrecitas y de las abuelas que también han sido señor no solamente madres sino que padres también para sus hijos suple señor sus necesidades que no haga falta el pan sobre esa mesa yo bendigo la vida señor de esta mujer de sus hijos el fruto de su vientre señor tu palabra dice que si instruimos a nuestros hijos en el camino señor de la justicia de la verdad del evangelio cuando sean viejos no se van a apartar y si se apartan van a regresar creemos esa palabra ministramos esa paz esa tranquilidad esa sanidad señor emocional sentimental física y también señor financiera para esa madre en el nombre de jesús amén te bendigo madre en el nombre de jesús amén